¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal un día más y bienvenidos a un nuevo juego completo. La última campaña que nos quedaba por jugar de Ada Wong, del Resident Evil 6, pues a esa es la que le vamos a tirar. Ya sabéis que tenemos en el canal, en completo cada una por su lado, la de Leon, la de Chris y la de Jake, el hijo de Albert Weske. Y ahora vamos con Ada Wong. Esas escapandras son para... bastante, sumergirse bastante. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, Mons. ¿Alza Wong? ¿Cuánto tiempo? No, lo bastante. Aún te gustan los jueguecitos. Las viejas costumbres no se pierden y el teléfono es tan impersonal. ¿Qué es lo que quieres? Me llegó información muy interesante sobre ti, Ada. Una información que influirá en tu futuro. ¿Te interesa? Ni lo más mínimo. Sabía que no podrías resistirte. Solo he venido a averiguar qué trabas. Entonces, bien. Adelante. La seguridad del nivel 4 requiere una huella dactilar. Las tuyas ya están registradas. ¿Tienes mis huellas dactilaras? Esto no es un juego, ¿verdad? Uy, tengo mucho más que tus huellas, Ada. Lo verás. Buena suerte. Creo que es la primera vez que se juega en un Resident Evil con Ada Wong. Y eso que Ada Wong salió con este, sale en tres juegos, ni más ni menos que de la saga. Y sin embargo, nunca ha salido. Bueno, la llevamos en el remake del 2. En el remake. La llevamos ahí. Nah, dos minutos en el caso. Pero así tal como campaña como esta, no. Supongo que debería presentarme. Pero no quiero retrasarme demasiado. Pues con eso valdrá. Sinceramente sí que siento que este juego necesita un remake. No por visual ni por la traducción, sino por el movimiento de la cámara, el manejo del mando. Esto es todo muy ortopédico. Si bien los antiguos, los clásicos, se quedaron en el modo tanque anticuado, este se ha quedado en un manejo algo extraño. ¿Por aquí? ¡Hostias! What the fuck? ¡Qué sorpresa, tú! ¡Hostia, qué sorpresa, loco! ¿Qué pasa, que han abierto ahí atrás la vida o qué? ¡Pudo! ¡Joder! ¡Ah, que tiene que cargar! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Qué pata jodido esto! ¡Asoma, asoma la cabecita, anda! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡No tengo nada más que estas dos armas! ¡Asoma, asoma! ¡Chévere! ¡Esta debe ser la nueva cepa de la que están entregando! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Qué hijo de su madre! Esa ha sido buena Hay que reconocerlo Es esa gana la paga Tienen potencia la mierda de las flechas, ¿eh? Vale, vaya, que eres tú, ¿no? Aquí no tenemos ninguna granada Me la he hecho yo mismo, loco Cojonudo Seguramente de las pocas que teníamos Si no la única Ok Venga, vamos Que estamos sin munición Tú El tonto este aquí agachado Venga, dame algo con lo que pueda defenderme Lo voy sin nada Maldita alarma A la mierda Muy buena esa Mierda Mierda, no la he cargado A ver por aquí A lo mejor Podríamos haberle dado a esto Para que no se lo haga el arma ¿Es posible? No lo sé Lo de cargar las armas Me estoy dando cuenta que Muchos juegos Muchos juegos, ¿eh? Lo suelen hacer Como muy lento Ah, o quieren hacerlo más realista Pero es que a mí no me interesa Que cargue el arma en realista Me interesa que cargue el arma Rápido En fin Mira que está guapo el hospital Que lleva Herida Siempre has tenido un gusto pésimo Simons Simons Has tenido un gusto pésimo Simons Vale, a ver No me van a dar Nada Está cerrada Parece que va a requerir Un pequeño esfuerzo Vale No se ve nada Pues no No que no se ve ¿No? Ah Era por esto Vale Y esto es No No, no, no Ya estoy al tanto Quería que era otra cosa Un águila Con un árbol No sé si tendrá que ver Podría ser eso Amigo A ver Sí, pero el otro está mal Este Este está mal Ahí lo llevarían, ¿no? ¿O qué? ¿Qué? El tercero Cabeza verde, ¿verdad? ¿O cómo está eso? Tenía la cabeza verde El lado derecho Y la cabeza blanca, tú Entonces sería este, creo ¿Qué? 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 Bueno, menudo dolor de cabeza. Digo que el ala de la derecha parecía un ala, pero no era un ala. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay? Huella identificada, pero va con los guantes. Va con los guantes puestos. ¿Eso qué es? ¿Qué haces, loca? ¿Qué haces, loca? Enviaremos al agente Birken a encargarse del objetivo. Tu misión consistirá en garantizar que salgan vivos del país. Buena suerte. Vale. Esto es todo lo que hay por aquí. Necesitamos... Aquí hay algo que... ¿Hola? ¿Qué es esto? Esto está fechado hace seis meses. No puede ser. No recuerdo haber recibido estas órdenes. Tal vez se las pasaron a otra persona. Ahora. Hostia, tarda en abrirse eso, ¿no? ¿O qué? Hola, chicos. Siguiente. Es que tengo poca munición. No puedo ir malgastándola. ¿Chicos? Poder, macho, he fallado. ¿Ada? ¿Ada, uón? Cierda. 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 Toma. Las cosas que están jodidas. Ya veo que me estabais esperando. Ok. Quieren marcha, ¿no? Nada, tú. Me vacila. ¿A dónde disparan las flechas? Están delante de mí. No lo entiendo. No va, ¿eh? Vamos. 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 No siento, no tengo tiempo. Tengo la puta muy apretada. No, ostras, con la mierda. Navy. Ok. Joder con Aida ¡Quieto, quieto! ¡Dartacán! ¡Toma! ¡Qué locura tú! Pero mucha peña, ¿no? ¿Quién es el cabrón que me está disparando desde allá arriba ya? ¡Qué otro cabronazo allí! Toma Toma Bueno, la he disfrutado poco, pero bueno Más vale poco que nada Solo he encontrado esas misteriosas órdenes de hace seis meses Tal vez intenta manipularme Odio participar en los juegos de los demás El submarino de rescate debe de estar cerca Ya me he divertido suficiente Ha dado guau Es como que le han metido mucha acción, ¿no? Pero a tope, tú Una nueva arma, por Dios Vale Esto me gusta más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es muy ágil Aida, ¿eh? No me digas que sale ¡No te creo, loco! ¡Qué falso! Ahí se han pasado Ahí se han pasado un huevo, tío Joder ¿Dónde está el cabrón ese? Yo no lo veo, ahí Piensa dónde estás antes de disparar Lo digo en serio Integridad del casco es peligro Prepárense para una evacuación inmediata Pues vámonos Este submarino no va a durar mucho más No ¡Guau! ¡Hostias! 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 ¡Qué tal loco! ¡Vamos! ¡Vamos! Joder, cuánto movimiento Eso no lo hace un submarino debajo del agua, hombre Queda por gilipollas Vamos, vamos, vamos Venga, estamos ahí a 15 metros ya Oh, me cago en la leche Vamos, vamos Vamos ¿Y qué hace? ¿Está así? ¿Con esa tranquilidad y parsimonia? Solo se puede subir Los controles de los torpedos estarán delante El agua entra muy deprisa Me daré prisa Esto va muy deprisa Me daré prisa No, no Me cago en la... Es que es por el manejo Es jodido lo del manejo Ya, pero ¿y cómo paso yo por ahí? ¿Qué cojones? ¿Qué hago? Está vacilando ¿Qué hago? Yo no sé qué hacer Me tengo que ir al otro lado Ah, por aquí Dios No tengo tiempo Hermoso No tengo tiempo de estar contigo No tengo tiempo No tengo tiempo Hermoso Vale ¿Vas a tocar los huelecillos tú La araña de mierda Que han puesto aquí? No, por aquí no era tú Por aquí, hostia Vamos Vamos, vamos, vamos Desastre ¿Y ahora para dónde? No No lo vas a decir Raro es que no muramos Ninguna vez Raro es ¿Qué haces, tío? ¿Cómo va andando así? Si Él es muy raro Sí, algo raro sí que es Que ese es raro Y para donde tengo que ir Por aquí Era para el lado contrario Para utilizar esto necesitaré algo más que una huella Ok Ah, primero tengo que presentarme Vale Ok Voy a presentarme Para usar esos torpedos tendré que restablecer la electricidad Ok Ahora sí, ¿no? ¿No? ¿Qué? Es que das Gracias Vale, uno por aquí Ok Bien Bajo el agua no pasará nada Bien, la electricidad está lista Ahora a ver cuánto tengo que presionar para lograrlo Este submarino está acabado Hora de salir con estilo ¿Que voy para abajo? No puedo Ah, por aquí Vale, vale ¿Vamos para arriba o qué? What the fuck Joder Me encanta estos putas que no ven ¿A dónde? ¿Abajo o para arriba? No ¿Abajo o para arriba? No 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 Vale No No Ha vuelto a la vez. ¿Qué estilazo tiene ahí? Colapso inminente a 762 metros. Que conteste a las preguntas con el micrófono. Identifícate. Por favor, dime tu nombre. Vale, lo haré. Ada Wong. Autorización concedida. Ada Wong. Hace seis meses realizaste experimentos con seres humanos en Edonia. Seguías órdenes de Simmons, pero tu elección puede hacerlo. ¿Cómo piensas pagar por tus crímenes? Una historia interesante. Tal vez haya que matizar algunos datos. No trabajo para Simmons. Y no tengo crímenes por los que pagar. Autorización concedida. Lo sé todo sobre ti. Todo. Sé lo que estás buscando. Un mundo subido en el caos. Nekibot. Si también me conoces, no necesitarás confirmación. Un mundo sumido en el caos. No es mi principal prioridad. Pero fastidiaría mucho a Simmons. Así que tal vez me lo plantee. Autorización concedida. Una respuesta perfecta. Una respuesta perfecta. Ahora la última pregunta. ¿Estás preparada? Espera un momento. Ahora me toca a mí. ¿Quién eres? Conteste las preguntas con el micrófono. ¿Qué te parece esto? ¿Por qué no sabes si me lo preguntas a la cara? Autorización concedida. No tengo obligación de contestarte. Mi última pregunta. ¿Contra qué luchas? Mmm... Dios... Otro clip está en Event. De locura. Contra cualquier cosa que se cruce en mi camino. Y los virus siempre aparecen por ahí. Me gusta tu respuesta. Joder. Verificación de identidad completada. Simons, te espera. Es preciso ver cómo se desarrolla el asunto. Autorización completada. Abriendo cerraduras. A fin se abre. Nada, voy a tener que cargarme a esto. ¿Pero por qué no? ¿Por qué? Me voy. Me voy. Que le den. No hace nada más que indicarme que me vaya para arriba. No me deja... No me deja jugar. Esas cosas son las que tienen que quitar estos detalles en los juegos. Que no te obliguen a mirar y enfocar para un sitio determinado. Que no te obliguen a mirar y enfocar para un sitio determinado. ¿Qué pasa? Todavía no lo has entendido. Déjame que te lo explique. Mañana los Estados Unidos sufrirán un atentado bioterrorista. Después... China. Y las principales ciudades del mundo correrán la misma suerte... Amanui. De la mismísima Ada Won. De Neo. Umbrella. Si crees que me voy a quedar de brazos cruzados y ser cuchivo espiado... Estás muy equivocado. Guau. Ahí está la catedral. Ahora debo dar con la forma de entrar en tu laboratorio, Simons. Simons, voy a por ti. Me cuesta creer que hiciera esto. Pobre ciudad. Esto debería investigarse. Leon... Así que tú también estás en esto. Espero que puedas digerir. Es como que ellos te ponen la ruta y tú, ¿no ves? Me han puesto la cámara para donde me tengo que ir y todo. Eso está mal. Acá es un sitio. Investiga. Avanza. Es como si este juego lo hubieran hecho para retrasar mentales. O algo así. Menuda cerradura más oxidada. No será muy difícil volarla. Gracias. Esto tiene pinta de ser útil. Es hora de la asistencia. Es hora de la limpieza. No es. O algo así. No. ¡Estar muy bien! No. Es lo único malo que yo le veo a este juego La manejabilidad con el mando Y los cambios de vista que te hace el juego mismo Te lo hace él No es que digas tú, voy a mirar para allá O voy a mirar yo para allá Es que estás jugando y ¡pum! Y tú, y te cambia la vista de repente Y dices tú, hostias, estaba mirando para otro lado Y te pegue un ma... Y te pegue unos mareos A ver, esto ya lo sé Pero es que me faltan piezas Hasta que no lo active la esta Ahora Mira tú que me acordaba que era por ahí ¿No ves? ¡Pum! Te dirigen la cámara y te dicen ¡Para, ya tienes que ir, tontín! Sin embargo, la interna no te colocan, tú No hay luz ¡Esto, jone! ¡Eco! Ok Entiendo que será para esto Es del mismo color que el cofre que acabo de ver Ah, ya me acuerdo lo que tenía que hacer aquí Sí, no le peguen más patas, tú Que le pegue patas a todo Vale, aquí teníamos que dejar Pues nosotros tenemos que bajar por ahí Nosotros tenemos que dejar a uno de esos Claro Sería este ¿No? ¿Por ahí? Puede ser, ¿eh? A ver Correcto A la primera, loco Faltan más piezas Vale Eh, ché, ché, ché Tranquila Vale Vale Ahora creo que tengo que activar la luz La corriente Dios, cuánto pasaje me van a dar Si ya sé lo que tengo que hacer, loco Y ahora Este me parece que tengo que hacer que caiga aquí Si se levanta Premio Es que es mucha cinemática para cada cosa ¿Os dais cuenta? Es que esto Dios Apenas Juego Es Y el caso es que me gusta la campaña La historia El guión Pero En lo que Ahí es donde la cagaron La ejecutabilidad El manejo Ahí lo cagaron mucho Vale Joder Me parece que tengo que clavarlo ¿Así? ¿Puede ser? Sí Ganar el top clavado Me voy Vale, creo que ya estaría, ¿no? ¿Era por aquí? Creo que había que subir en... Ah, ahora voy para allá Ah, vale, vale, vale Ah, aquí Ah, vale Es que esto es para otra puerta Todavía me queda un trozo más que coger Vale Todavía me queda algo más por coger ¿Qué tengo por aquí? ¿Me puedo llevar algo? No No Vámonos Joder, tú Flipas ¡Hostias! Lo tiene aquel, tú Ah, vale, vale Muy bien Sabed que allá voy Vale ¿Quién es el primero? ¿Qué pasa? ¿Lo llevo a tope? Ahora Da igual el primero, ¿no? Uno Cualquiera Este mismo Vaya, vaya Eso no me lo esperaba ¿Vas a tocarlo ¿Vas a tocarlo, huevo? ¡Hostias! ¡Hijo de perra, tú! ¡Hostias! ¡Loco! Así es ¿Eh? Ah, que por aquí no puedo salir Maramá Uno menos otra vez, yo me iba para el otro lado. ¡Vale! 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 ¡Hecho! ¡Vale! ¡Ok! Joder, macho, es la primera escopeta que veo yo. Que no le... no dispara, es de... Ahí es donde lo quiere. ¡Hecho! ¡Toma! ¡Hecho esa patadita, loca! ¡Pero no! ¡A los Broly! ¡Vale! 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 ¡No hay casco en la cabeza, loco! ¿Lo puedes creer? ¡Ese hay que ser cabrón! ¡Me escupe antes de morir! Pues creo que ahora sí que tenemos todas las piezas, ¿no? Eres un tipo muy retorcido, Simons. De lo más retorcido. ¡Pongamos a prueba mi teoría! ¿Qué teoría? No sabía que teníamos una teoría. Ah, la teoría de que aquí faltan trozos. ¡Pongamos! ¡Pongamos! ¡ рос! ¡Jajaja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece que habéis visto un fantasma Ada, ¿qué demonios está pasando? Es complicado Y no es el momento Ni el lugar Nos van a hacer pelear ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Débora, ¿dónde estás? Bueno, si es que van muriendo Pues lo vamos poniendo nosotros Vale Toma Mi nueva patada bola ahora ¿Qué te parece? Y la cosa dice así Y te meto en la boca Con la patada Vale Venga Cuidado las dos Es muy fuerte Más vale que te cuides Oye, esto luego a luego Lo mismo con esto Mejor, ¿no? Débora Débora Si tienes compasión Deberías acabar con su sufrimiento Esto es una pesadilla No puede ser real No puede ser ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Vamos Antonio, dale caña ahí Pero cógete la arma, hombre, y todas esas cosas. Yo me quedo aquí abajo. ¿Habéis visto que bien voy? Pequeños chupillos de la vida. ¡Para, Débora! ¡Tú no eres así! ¡Débora! ¡Ahí la veo, ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Esperante! ¡Ya he arrastrado! ¡En el duelo del tiempo! ¡Ya he arrastrado! ¡Y al suelo! ¡Pero no estoy dando vueltas cada uno por tres! ¡Remoloneando! ¡Estoy aquí, estupendo! ¡Toma, hostia! ¡Ale, Elena! A ver si queda como yo. ¡Ahí está! ¡Ay, Dios! ¡Me deja! ¡Se mueve tanto! ¡A ver, ahora! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pero luego aparece o no aparece más adelante! ¡No me acuerdo! ¡No lloraré más! ¡Hasta que logre vengar tu muerte! ¡Por favor! ¡Perdóname! Pero de todas maneras, esa ya no era ella. No sé qué pintaba ella. ¡Pagará por lo que ha hecho! ¡Mírame! ¡Todo va a salir bien! ¡Mírame! ¡Todo va a salir bien! ¡No dejes de mirarme! ¡Ayúdame! ¡Voy a sacarte de aquí, Débora! ¡Débora, mírame! ¡Saldremos de esta! ¡No! ¡No os la llevaré! ¡No! ¡No os acerquéis! ¡Débora no! ¡Llevadme a mí! ¡Por favor! ¡Horre lo que sea! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No le hagáis daño! ¡Débora! ¿Por qué va la Débora con un salto de cama? ¿O eso era un vestido? Estaba desesperada. Así que lo ayude. Cardiás, Teso. Ayudé a Simons a sortear la seguridad del presidente. Sí, eso es muy propio de Simons. ¿Por qué iba a hacer algo así? Una larga historia. Nos enfrentamos a la gente que controla el país de verdad. Es un juego peligroso. ¿Y si no jugamos bien nuestras cartas? ¿Cómo te encuentras? ¿Por qué no bajas si lo ves tú mismo? Creo que voy a pasar. Pero hay algo que me gustaría mostrarte. ¿Más jueguecitos? No, exactamente. Es más bien algo que creo que te vendrá bien saber. Dirígete al laboratorio. Vale. Patada voladora, loco. Patada voladora. Vale, a ver. Hostias. Me podría poner esto o lanzarlo. Y esto me lo llevo. Y ahora hago así. Ahí va. Vamos a ver qué es lo que tenemos en el laboratorio. ¿Qué es eso, loco? Hostia. Es una pedazo de murlato, tío. What the fuck? Pedazo de murlato. Pedazo murlato. Ja, ja. Hostia. Un bicharraco, tú. Mira, otro. Vamos a ver, macho. Si no es importante, me llevo esto. Mira, me voy por ahí. Uy. Uh, relajadito aquí. Vale, ¿por dónde me tengo que ir? Por aquí. Le he pegado seis tiros esta vez, loco. No tiene sentido. Me cago en dios. ¿Qué pasa, loco? Controla. Mira, hombre. What the fuck? Vale. Esto sí que me acuerdo. Me va a salir... ...intrepidante por ahí. Por ahí. No, ni eso la paramos. ¿Ha muerto? Sí. Mira lo que tenemos aquí. Coño. ¿Y esto? Bueno. Bueno, en Resident Evil 4... ...sí, también se vio ha ido... ...en los DLC. Pero la campaña principal no Veremos a ver lo que hace Este a ver con el DLC Que queda por llegar De Resident Evil 4 Parece que está guapo No, guapo seguro que va a estar Lo que queda por saber Es a ver lo que va a costar Más bien Ah, o sea, está por encima Vale Grandilocuente A ver, ración detestada ¡Sacera a mí! Hombre, acá viene Será mejor que me ponga limpia No me deja pasar por aquí Ah, este es otro Te pasa por lo que te pasa Y la que te quedan por salir Wow Estoy viendo otra, no otra Relájate, relájate Tranquilo, socio Vámonos Por fin Coño, no pragué No, 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 no migración No, no, no Con extraño Quédás Puedes ¡Feliz cumpleaños! 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 ¿Por aquí? ¡Feliz cumpleaños! 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 Haciendo parkour por aquí ¡Ay, Dios! ¡Cómo falla! Tengo que irme para acá. ¡Ay, Dios! ¿Por allí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muerte ya! Esta sí puede saltar ¡Grande! ¡Muerte ya! ¡Dios! ¡Qué maldita! ¡Vale! No tengo ganas de jugar contigo Una motosiana Todavía con los putanes, ven ¡Vaya, vaya, tú! Mira ese Voy a subir para arriba Ahora en Chile ¡Qué desastre! El mundo entero se ha vuelto loco ¡Vaya! 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 Ha subido uno para arriba Loco ¡Ay, casi! ¡Vaya! ¡Joder! ¡Qué duro son! ¡Muerte ya, hombre! ¡Suscríbete! Mira, se le ha quedado ahí ¡La madre que parió! ¡Esta de perra! A ver si te la has tragado ¡Coño! Venía uno por ahí, la estaba oyendo, ¿sabes? Pero cuando me he dado cuenta ya era demasiado tarde ¿Queréis morir como arrastrado? ¡Oh! ¡Otra vez! ¿En serio? Es que casi me da, ¿no? Ah, me hace insta-kill ¡Nos vamos! ¡No! 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 No puedo perder unos minutos más por aquí ¡No! 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 A ver No me jodas Tengo que dispararle desde aquí Con otra cosa Ahí está Mucho mejor ¿Habrá algún zoom de...? ¿Habrá algún zoom de... De Franco que haga eso de verdad? Me gustaría saberlo Vamos a verlo Debería devolverles la amabilidad Que sus padres mostraron conmigo Ahora es un buen momento para hacer No sé si eso ha ido con segunda Vale, está claro Que quieren que usemos el Franco ¿Por qué no son muertes normales? Pero no son personas Son bichos Son bichos Son bichos Espero que sea la última vez que lo vea Posible El hijo de Wesker No es fácil cooperar con los buenos Siempre he dicho yo La... El... No puedo coger esto Esa me joda ¿En serio? Pues... Que algo Me voy Lo dejo Que la campaña de Aida Era la más Corta Bueno, llevamos capítulos... Dos capítulos y medio Y os haya casi Una hora cuarenta minutos O sea que... Bueno Corta, corta, corta Tampoco ¿Qué tenemos acá ¿Para ver? ¿Para ver? Pero disparamos a ellos. Tengo que hacer algo. Ahora, ha tardado mucho en subir, ¿no? Ya te hemos aguantado suficiente. ¿Eh? ¿Eh? Vale, por mis partes sí que se pueden coger así. ¿Por dónde me voy? ¿Eh? El peor vieje es del titán. Es hora de volver a salvar la papelita. Pobrecita Sherry, los monstruos aman perseguirte. ¡Ah! 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 ¡Qué maquinada, tío! ¡Qué maquinada! Le han que hacer una peli Está aquí todo el mundo Falta solo Jill Bueno, Jill y Claire También falta, pero bueno Hay mucha peña ¿Qué mejor forma de viajar? ¡Gracias! Ojalá dejaras de correr Tenemos tantas cosas Ok Vamos a ver como se nos da aquí ¡Gracias! Unido Unido ¿En serio? ¿Tres contraseñas distintas? No puedo sin las tres contraseñas Hay que buscarla Hay que buscarla, ¿sí? Una Gracias por la contraseña Dos más y entrad ¿Qué pasa? Me he metido por aquí por ir cogiendo cosas Vale, por aquí no voy Ok Por aquí no vamos ¿Y aquí qué? ¿Qué me das por aquí? Muy bonito Está aquí dentro, ¿eh? Venga ya ¿En serio? Vale Por aquí no voy Me la ha robado El cabrón Cerrado Está cerrada por el otro lado Uff Qué putadón Otra más y finiquitada Catorce metros A la izquierda Por ahí no puedo pasar Qué cosa más rara, tú No se sabe ni lo que es eso Esto no Esto no Esto es lo del otro lado Cabrones 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 Hay que irse por aquella Y torce a la izquierda Y torcea a la izquierda Mierda Cerra también Está cerrada por el otro lado Bien, me cago en la leche Aquí hay un arma Arma nueva A ver si hay algo que esté bien ¿Dónde es? ¿Qué cojones? Ah, era por aquí Lo del arma 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 Y dinerito Las dos cosas que más me gustan Vale, ¿qué tenemos ahora? ¿Metralladora? Sí Grande Vale Vale Hijo de perra, tú Lo que me tiran No tengo nada para lanzar Hijo de perra Vale Está aquí a 38 metros ¿Por dónde me voy? ¿Por aquí? ¿A qué? No puede ser No puede ser Otra vez ¿Qué cojones? ¿Qué coño tú? A ver por aquí Agua en la leche ¿Tú? Vamos a ver Tiene que ser por este lantoza Sin más cojones Atravesando por aquí o algo ¿Será aquí dentro? No No, porque aquí dentro Me decía que no Tiene que ser por aquí Y a la derecha ¿En serio? No puedo No puedo ¿Qué tengo que hacer? Ahora Tengo algo para vosotros Joder Con la mierda Esto es del suelo Ahí está La última Ha sido muy fácil Hombre, es muy fácil Nos va a costar nuestro tiempo llegar He perdido varias veces Hombre, es muy fácil Hombre, es muy fácil La chica no puede tener Ni dos segundos De intimidad Bueno, tampoco que tú seas muy buena Pero tranquilo Solo estás convirtiéndote En el monstruo Que siempre has sido Tú Y toda la gente Del planeta Puede que tú Y tu familia Hayáis dado forma Al mundo Tal y como lo conocemos Pero a partir de mañana Todo Tiene que empezar A cambiar ¿Qué demonios Te ha hecho Simons? Me pregunto ¿Cuándo conoceré A mi doble? Pues mira Creo que no queda mucho ¡Ada! ¡Alto! ¿Os confundiste persona? Pero no hay tiempo Para explicaciones Prefiero evitar A esos tipos ¿Habrá otro camino? Seguro que sí Para ti sí Prefiero no ser El centro de atención ¡Adiós! 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 ¿Qué hago? Era así Coño Para que se vea que Aida Uo estaba en todas las campañas Metía el tolo fregado, capullo Hay que ver la ropa No se la mancha Mala suerte, amigo Tenía que haber estado Pero claro, mirando para otro lado Es que ese sitio no era Vale ¿Qué me pasa a mí ahora? Que lo tengo todo Las flechas las voy a tirar de momento Creo Sí, me llevo esto Creo que de momento va a ser mejor ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Más foco, ¿eh? Más foco, ¿eh? Pero eso quiere decir que me mata O puedo huir Puedo huir, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Ahí está Tío, 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 tío Tierra de combate Vamos para arriba Eh, no De momento no De momento no Eh La voy a destilar El guante puesto Muy bien No No, no es lo suficientemente buena ¡Ese no es Atabum! ¡Qué ha fallado! Combinen la secuencia de ADN con la biostructura de los capullos Utilicen a Carla para la siguiente prueba Es muy compatible Y cuidado con lo que dicen No quiero desinteres Sí Sí Eso es Me habrá abandonado, pero la voy a traer de vuelta ¡Feliz cumpleaños! ¡Ada! 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 Ahora lo entiendo ¡Ada! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ada! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡S enfer grande pen guestsau! Ha muerto Ah, dijo, hostia, ha desaparecido Joder En el centro Amigos, están muy perdidos en la vida Equipo Alpha, aquí central Hemos confirmado que Wong decía la verdad Hemos avistado un portaaviones militar en aguas abiertas cerca de su ubicación El satélite indica que se están preparando para disparar misiles a tierra firme Es imperativo que los detengan y que no lancen ni uno solo Recibido, central ¿Cómo será eso de verse uno mismo muerto ahí? No, exactamente ella, pero... Tu odio por Simmons te condujo a destruir el mundo que habían creado Pero tu conciencia, Carla, te ha hecho fracasar Carla De hecho, por eso me metiste en esto, ¿no? Es una pena Si solo hubieras querido vengarte de Simmons Te habría ayudado Hasta te habría ayudado ¿Eh? ¿Qué es eso, loco? No seas absurda ¿Ayudarme? ¿Ayudarme? Las aspiraciones no han fracasado ¡Todo lo contrario! Esperanta ¡Esta sociedad frágil! ¡Se vendrá abajo! Y después de eso, ¿sabes qué quedará de este mundo? ¡Nada! ¡El infierno y el caos reinarán sobre la tierra! ¡Y yo! ¡Háganlo! ¡Será la reina del Nuevo Mundo! ¡Háganlo! ¡No seguro que sí! ¡Hostias! ¡Oh my God! ¡Soy a the one! ¡Oh! ¡Está aquí tú, loco! ¿Qué dice? ¡Uh! ¡E! ¡Oh! ¡Oh! ¡E! ¡E! ¡De! 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 ¡D! ¡ learn! No. Mira como aquí si te das frichas. Loca. No. 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 No tengo espacio para por las flechas. No tengo espacio por las flechas. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Eres un beso! ¡Eres un beso! Has intentado destruir el mundo con Ainco. Y ahora has destruido tu cuerpo. Espero que fuera eso lo que querías. Porque eso es lo que has tenido. ¡Eres un beso! Y yo me ocupo de Seamors. Aquí, Central. Solicitamos estimación de daño. ¡Este lugar está acabado! ¡Hay voz, por todas partes! ¡Aaah! No bromeaba con lo de crear un infierno. ¡Aaah! 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 Ahora es cuando llega esta en el reto. Pero el fin de que está... Leon ahí, ¿no? Pero... Pero... Sí, sí. El principio del juego, pero que es el final de la campaña de Leon. Míralo. ¡Este lugar está! ¡Leon! ¡No! 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 ¡Marcha mientras podamos! ¡Mierda! ¡Soy demasiados! Empiezo a sentirme como tu guardaespaldas, señor Kennedy. ¡Leon! ¡Por allí! ¡Helera! ¡Por aquí! ¿Esto formará parte del plan de Simmons? ¡Lo veo! Simmons muere tan chato. ¡Ah! ¡Esto es un asco! ¡Saldremos de esta! ¡No nos queda otra! A partir de ahora, estáis solos. ¡Hostia! ¡Mira lo que había ahí encima del coche! ¡Una chapita de esa azura! ¡Mira! ¡Mmm! ¡Empiezo a ver demasiada gente! ¡Alguien debería decirles que su jefe se ha cubriado! ¡Helera! ¿En serio? Se fallan los misiles, se mueven demasiado. Se desespera. Esto es claro que no quería que llegara a esta torre de contacto. Venga, fuera, 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 fuera. Ah, van a aceptar el Volvo, tú. Mmm, bonito modelo. Lo están haciendo todo polvo. No me importaría tener uno. ¿He sido yo o ha sido Ada? He sido yo. ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, es que tenía que haberme medido un poco para allá. Mucho estilo y poca chicha. En vez de quedarme quieto. Tiene que haber ido balanceando el helicópter por la emoción. Ya he perdido tiempo aquí. Será mejor que vaya a la torre. ¡Gracias! ¡Ya tengo que irnos! Sí, Mons. Y otra vez Hola He vuelto Me despedeciste Llevarte Al hijo de Huescar Has utilizado La sangre Ese bastardo Para hacer el virus más fuerte Eso te pasa por confiar en Ada Wong ¿Entonces nadie puede confiar en ti? No explotan los camiones Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Qué pasa? 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 Se viene. ¡Ajá la hora! Voy lo más deprisa que puedo. Ya no me quedan más. Sí, que me quiere picar mi arco. ¡Aquí viene! ¡Preparado! ¡Ajá la hora! ¡Ajá la hora! ¡Ajá la hora! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡Ajá la hora! Creo que lo hemos cabreado. ¡Céntrate! ¡Podemos un gringardo! ¡Ajá la hora! 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 ¡Es imposible! ¿Eso es lo que pasa? ¡Por jugar con él no es posible! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Perfecto! ¡Hala! ¿Has vuelto a formar? Te debe de gustar mucho en el dolor. ¡Hala! Bienvenida de nuevo. Por fin has vuelto a mí. Tú y yo estamos destinados a estar juntos. Tonto justificado. Como que no puedo activarlo. No te crees. Por eso debes soñar. Tranquila. Te trataré bien. Ya que hambre. Tengo que aprender esto. Antes de que se termine todo. No puedo activar tus sentimientos. No puedes vivir sin ti. No puedes. Ya. ¡Suscríbete! 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 Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Ayudar a esta gente Con el Franco Nada, ¿me oyes? ¡Dispárale! ¡Ahora! ¡Va a matar a la competencia! ¡Gracias! ¡Gracias! Me va a tocar los huevos. Estaremos juntos para siempre. No, si puedo evitarlo. Vamos, despierta. Si de verdad eres hada, sé que puedes salir de esta. Los dos podemos. Bueno, 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 bueno. Bueno. Solo estaba descansando la vista. No se puede dormir en el trabajo. Por si no lo habías notado, Simons no lleva bien que lo rechacen. Ah, que no aprendo a... Oye, ¿tendré explosivo? Ah, pues sí que tengo yo. ¿Cuánto? Uh... No sé si a ese lo tengo a tirar. ¿Qué quieres, cancillo? Ah, que todavía no te has conectado. Se acabó. Se acabó. ¿Quieres vivir? Entonces suplica por tu vida. Yo paso. No siempre se consigue lo que se quiere, Simons. ¡No! ¡Noooo! Digamos que este es el fin. Deberías haberlo superado, Sim. Que tono eso muere. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué mono? Todo esto te tiene muy confuso, ¿verdad, Leon? Tiene su gracia verlo. Hasta luego Lucas Así que aquí es donde Carla hacía sus experimentos Vas muy despacio tú, ¿no? Otro fracaso Necesito un nuevo sujeto ¿Para qué creéis Que construimos este laboratorio aquí? Largaos Hay miles de sujetos Entre los que elegir Decidle a Simmons Que estamos ocupados Estoy a punto de resolver el problema ¿Os negáis a cumplir mis órdenes? Un doble que crearon de ahí de agua Y le llamaron Carla Qué fuerte Tú eres quien me eligió Como sujeto experimental, ¿verdad? No 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 Fue Simmons Él me obligó Por favor, no lo hagas Lo creas o no Yo dije eso mismo exactamente Por favor, no lo hagas Por favor, no lo hagas Por favor, no lo hagas A estas alturas Ya no hay compasión Ya no hay humanidad No hay compasión 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 Volveré. ¿Tienes trabajo? Claro, mi agenda está vacía. Lo único que no me ha gustado es, lo que digo siempre, la manejabilidad de los personajes. No es la fluidez que tienen ahora los remakes y todas estas cosas. En fin, gente, espero que primero traigan los remakes del 1, que se lo merecen. El remake del Code Verónica y algunos más que hay por ahí como el de AIM, que es un juego que está muy olvidado. Un tío que va en un bar, es una especie de spin-off muy chulo también. Y ya está. Los Outbreak, la verdad es que no me seducen mucho si van a ser cooperativos. Si lo van a hacer como Resident Evil 2, 3 o 4, bien. Pero si van a hacer los cooperativos como estaban los originales, por mí se pueden quedar como estaban. No hay más gente, esperando otro Resident Evil. Nos vemos por aquí en el canal, dad like si os ha gustado, para apoyar el canal, ya sabéis. Suscribirse y nos vemos por aquí. Vale, un saludo grandísimo. Hasta luego.